Hola chicos que tal, bienvenidos a un nuevo video para este canal El día de hoy les traigo una reseña breve de una actriz Ella se llama Hazel Hart Ella es de Estados Unidos, tiene redes sociales, tiene una cuenta de Twitter En su cuenta de Twitter ella tiene más de 38 mil seguidores Según lo que pude averiguar, ella empezó a trabajar como actriz desde el año 2020 Y bueno, en todo ese tiempo ha trabajado, ha interpretado bastantes papeles, personajes Ha sabido desempeñarse, ha sabido también ganar popularidad, hacerse más conocida Si no la conocías espero que mediante este video hayas podido enterarte un poco sobre ella En la apariencia pues ella tiene un cabello lacio, no tan largo más o menos hasta los hombros Tiene un rostro bastante atractivo, es guapa y tiene una figura delgada pero bastante bonita Si quieres seguir viendo más reseñas de otras actrices o modelos Puedes apoyarme suscribiéndote a este canal o activando la campana Para que no te pierdas los próximos videos que vayas subiendo Nos vemos en el siguiente video con más reseñas Gracias por ver el video conmigo